¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa en el que cada semana venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y a hacerlo además en compañía de los mejores, aprendiendo siempre de los mejores. Y puedo saludar ya a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Fernando? Pues bien, muy bien, muy contento. Una mesa extraordinaria la que tenemos hoy. Un asunto que no hemos tocado todavía en seis años y que hoy traemos a la mesa. Así que con muchas ganas también de saludar a Luis Alberto Iglesias Luigi desde Palio School. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar compartiendo mesa en Domingo con todos vosotros, como siempre. ¡Qué fidelidad, Luigi! La tuya. No fallas un fin de semana, Domingo tampoco. Es un servicio al público, como decía Manu una vez. Que no un servicio público. Esa corrección me la hizo él, por eso lo hago yo también ahora. ¡Manuel Llamas! ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento. Bueno, sigues aquí y no estás cansado después de esta mañana y dale que te pego a la trinchera. Nada, amigo. De trinchera en trinchera. De trinchera en trinchera. De la trinchera política a la trinchera financiera. Bueno, pues aquí a seguir con el pico y la pala de la cultura financiera. Gracias a los tres y paso a descubriros, a presentaros a nuestros invitados de hoy. Por un lado, tengo desde Amiral Gestión, a su Head of Sales para Iberia, para España, Portugal, Andorra, a Pablo Martínez Bernal. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Un amigo de esta casa, un amigo de este programa. Y bueno, pues gracias por sacarnos un hueco en tu apretadísima agenda. Sé que además, agenda personal, además de profesional, ahí nos vamos a quedar. Pero muchas gracias por estar con nosotros un día como hoy. Y además, muy bien acompañado porque de la mano de Pablo Martínez Bernal viene por primera vez a Tu Dinero Nunca Duerme. Nada más y nada menos que uno de los gestores y selector de fondos de Unicaja, que es Diego Rueda. Diego, muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme al programa. A Tu Dinero Nunca Duerme. Felices de que estés aquí además con un tema, insisto, llevamos seis años con esto de la cultura financiera. Esta es la sexta temporada. Hablamos de análisis de empresas, de las ventajas competitivas, del management, de la deuda. Hablamos de las diferencias entre renta variable, renta fija. Analizamos el interés compuesto. Pero no habíamos abierto el melón del sector al completo. Abrir a todo el mundo cómo funciona el sector por dentro y los distintos papeles que en él jugáis los distintos profesionales. Con lo cual, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y antes de arrancar, Diego, Pablo, vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones. La primera se la cedo a Luigi desde Value School. ¿Qué nos recomendáis? Pues es muy sencilla porque mañana lunes, día 6 de mayo, comienza Finanzas en Pareja. Es decir, hoy domingo es el último día para matricularse. Mañana a las seis y media, primera clase. Perdona, ¿hoy último día? Hoy domingo, claro que sí. Corran, corran. Entren ahí en Value School, en la academia. Se cierra la matrícula y ya cuando se ofrezca el curso de nuevo, pues no será a este mismo precio, evidentemente. Será más caro porque siempre nos salen bastantes más horas que las que anunciamos. Que están como 10 horas anunciadas, serán bastantes más. No, pues ahí ¿con quién? Con José Trecet, amigo del programa. Gran, grande José Trecet. Muy bien, pues esa recomendación por ahí. Nosotros, además de recordar los vídeos del canal de La Cuadrilla de tu Dinero, de que se hagan ustedes socios del programa, amigos del programa a través de lacuadrilladetudinero.com para formar parte de esta gran familia y tener acceso a más contenidos de cultura financiera, domingo tenemos que recordarle a todo el mundo que entramos ya en el mes de mayo y dentro de bien poquito va a arrancar la cuarta edición de Cómo invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. El curso que tenemos con los amigos de Locos de Wall Street. Eso es, más de mil alumnos en las tres primeras ediciones y con unas tasas de fidelidad porque muchos de ellos han repetido, han hecho las sucesivas reediciones que ofrecemos a los alumnos, a los antiguos alumnos, como de en las encuestas de satisfacción unas notas que estamos contentísimos. Así que a los que les interese, a los que hayan oído hablar de él, a los que estén llegando a este mundo de la inversión, invertir con cabeza y ganar a largo plazo. Y ganar a largo plazo. Si entran en la web de LWS, de Locos de Wall Street, pueden ustedes apuntarse ya a la lista de espera para poder comprar en cuanto se ponga a la venta. Así que esas recomendaciones por un lado y por otro, para todos aquellos que ya estéis en esto de la cultura financiera y que queréis una interfaz muy fácil, cómoda, sencilla, ágil y además con garantías para poder operar, qué mejor que Trade Republic, que está eliminando los problemas de accesibilidad a los mercados financieros. Desde tan solo un euro es posible invertir en ETFs, acciones, bonos, derivados y también criptomonedas. Además, a través de los planes de inversión automáticos, pueden permitir a todos aquellos que accedan a Trade Republic la inversión de forma recurrente y gratuita en miles de acciones, ETFs y también para aquellos interesados en criptomonedas. La mejor plataforma para alcanzar tus objetivos de ahorro e inversión a largo plazo de una manera fácil, sencilla, cómoda y económica. Y después de estos consejos, nos vamos ya directos a la entrevista. Bueno, Diego, Pablo, entramos directamente en tiempo de entrevista. Vamos a hablar de, decía yo, una disciplina, algo que no habíamos comentado todavía aquí en Tuy Nero Nunca Duerme, que es el papel que jugáis los electores de fondos. Y gestores. Y gestores, bueno, en este caso gestores también. La primera aquí tenemos tradiciones, en Tuy Nero Nunca Duerme, y una de ellas manda, que es que la primera pregunta de la entrevista la tiene cedida Value School desde hace años. Así que, Luigi, yo no puedo faltar a mi palabra. Bien, pues entonces vamos a preguntar por esa labor que, es verdad, en casi siete temporadas de programa prácticamente que llevamos hasta la séptima, no había salido nunca esta función del selector de fondos. Entonces, mi pregunta va a ser, evidentemente, en qué consiste y, sobre todo, para quién seleccionas. Es decir, si es para la entidad para que tú trabajas o para clientes particulares. Es para todo. Es decir, al final, Unicaja tiene un producto que son fondos de fondos, donde va el particular y decide invertir su dinero, sus ahorros. Entonces, al final, ¿qué hacemos los gestores en selectores de fondos? Pues, al final, lo que intentamos es, el dinero que tiene el partícipe, es distribuirlo de la manera más eficiente posible. Al final, un colega de mercado me vino un poco a contar, como hace muchos años, como para niños, en qué consiste el mundo del gestor, sector de fondos. Al final, es como un restaurante. Al final, tú decides, a ver, yo quiero comer paella, pues me busco una buena paella. ¿Dónde hay? En el mejor restaurante posible, pues es una gestora de fondos. Un restaurante es una gestora de fondos. Entonces, una vez que ya decides dónde quieres comer, decides de qué quieres la paella. ¿Quieres la paella de marisco, de pollo, de verduras o un poco de todo? Al final, una vez que ya determinas lo que quieres, dices, yo quiero que Diego Rueda, de Unicaja, me gestione esto. Entonces, al final, decidimos los ingredientes y el tipo de activo que quieres comprar. Es un poco renta fija, renta variable, activos alternativos, hedge fund, lo que quieras meter en la cartera. Y decides los pesos. Ese es el papel del gestor. Yo creo que es un papel, a mi modo de ver, de los más complicados. Y luego ya tienes que decidir un poco qué ingredientes metes. Si te vas a un supermercado y compras pollo, compras marisco, compras caldo, compras el arroz, ese es el selector de fondos. El selector de fondos es el que va a casas como a Miral y dice, oye, quiero este fondo porque me gusta, porque le he analizado cuantitativamente y es el mejor. Entonces, al final, resumiendo, el gestor determina dónde poner el dinero y el selector en el vehículo que vas a conseguir esa rentabilidad de riesgo. Una pregunta más. Unicaja, por ejemplo, podría configurar un fondo, un producto que tuviese dentro varios fondos seleccionados, por ejemplo, por ti. Es decir, imaginemos un fondo, aquí saben que hay mucho gestor value que acude al programa y que Unicaja hace un fondo que se llame Top Spanish Value, siglo XXI. Y ahí, por ejemplo, tú mismo puedes incluir estos fondos que van a ser parte de ese único producto. De hecho, mi principal función es gestionar fondos de fondos. Un fondo de fondos multiactivos. Es decir, que es un fondo que, como tú dices, compra fondos de otras entidades. Yo creo que en cartera podemos tener en torno a 60 fondos, o sea, que de 60 gestoras. Y una vez que lo tiene, lo distribuye entre sus partícipes. O sea, que eso es el, y yo creo que es el, no, creo no, es el grueso del patrimonio de la gestora. O sea, que un partícipe que quiera tener, por ejemplo, un fondo en su cartera o máximamente concentrada en value puede tener, por ejemplo, este fondo que me acabo de inventar. Esa es la parte, el ingrediente de value está cubierto con este fondo que tiene ocho fondos Top Value. Exacto. Pablo, desde Amiral Gestión nos habéis propuesto, y este es, digamos, el leitmotiv del programa de hoy, abrir las puertas de la industria a todo nuestro público para poder explicar y que cada uno de nosotros comprendamos las funciones de los diferentes puestos o posiciones clave dentro del sector. Para una gestora como es Amiral, de la que tú formas parte, como una de sus principales cabezas visibles en nuestro país, nos ha explicado Diego cómo es su día a día desde Unicaja, como selector de fondos. Vosotros, como proveedor del producto, ¿cómo hacéis el match con las compañías? Sí, pues en términos genéricos, ahora quizás lo concreto, nosotros tenemos que tener la mayor cercanía con todo tipo de entidades. Entonces, en el caso particular de las gestoras, que detrás hay un grupo bancario, pues obviamente los volúmenes que gestionan son muy importantes y en general el abanico de producto que tienen es muy amplio. Como bien ha explicado Diego, pues ellos concretamente tienen un abanico muy amplio de fondos de fondos, aparte de también gestionar fondos propiamente dichos. Entonces, nosotros tenemos entrada fundamentalmente en la parte de fondos de fondos, aunque no exclusivamente. Entonces, nosotros lo que intentamos, en la medida de lo posible, es lo más importante, tener a nuestros posibles clientes bien informados y actualizados. Siempre que, por ejemplo, nosotros traemos a equipos de gestión de nuestras oficinas de París, pues intentamos obviamente ver quién puede tener más apetito, más interés en ese momento concreto por ese tipo de activo, pero en la medida de lo posible es muy útil, tanto para ellos como para nosotros, el que haya una conversación de gestor a gestor, de selector de fondos a gestor, en nuestro caso. Porque obviamente ellos, dentro del proceso de toma de decisiones y del proceso de selección, uno de los aspectos que siempre más valoran y que más tiempo le dedican, es aspectos cualitativos, no cuantitativos. Y entonces, entender muy bien cómo es el proceso de inversión, entender la trayectoria que han tenido los gestores, cómo piensan, en qué se fijan, en qué aspectos se fijan a la hora de invertir en compañías, o a la hora de analizar bonos, aunque normalmente nos sentamos más con Diego para hablar de renta variable, pero da igual el tipo de activo. Entonces, para nosotros es muy importante el ser muy cercanos, el ser muy transparentes, el explicar, el abrir las tripas de, oye, nosotros hacemos las cosas de esta forma, tenemos estos criterios a la hora de elegir compañías. Y ya, aterrizándolo, en estos momentos tenemos este posicionamiento, tenemos un posicionamiento más agresivo, más defensivo. Nosotros, por ejemplo, ahora una de las tipologías de activos que vemos más baratas son las compañías pequeñas, las small caps. Pues nosotros, a diferencia de otros competidores, tenemos una cartera más bien prudente. Tenemos un porcentaje no menor de compañías con caja neta, que tienen tesorería. O sea, el intentar tener a gente como Diego lo más actualizados posibles de ese posicionamiento, pues para nosotros es muy importante. Y, lógicamente, para ellos, siempre que vienen equipos de gestión de fuera de España, pues es muy útil sentarse con ellos. Entonces, sobre todo es un tema de, en la medida de lo posible, tener una fluidez de la información, accesibilidad a las tripas de los productos. Pues esto es, un coche, por ejemplo, pues es muy fácil, pues tú ves las especificaciones. No hay que sentarse con un ingeniero para decidir qué coche. Pues tú ya tienes más o menos la información. Pero detrás de un producto, de un fondo de inversión, hay mucho más que cifras. No es simplemente esta rentabilidad. Hay muchos aspectos que son más bien cualitativos, como digo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos los gestores? ¿Cómo de fieles han sido a sus...? ¿Cuál es la filosofía, la estrategia de inversión? Imagínate un fondo que a lo mejor empezó teniendo 100 posiciones y luego en 5 años tiene 20 posiciones y luego tiene un sesgo... Pues cuando ves bandazos muy grandes en un producto, pues eso es una alerta roja. De hecho, le podemos preguntar luego a Diego cuáles son los red flags a la hora de analizar el producto en los que ellos se pueden fijar para descartar. Yo, Diego, me ha gustado mucho el símil que has utilizado, el del restaurante, porque además es esa doble función, ¿no? El restaurante, luego a la hora de seleccionar primero el menú, el menú adecuado para el cliente, la selección de los productos por parte de los proveedores, preparar la paella y el producto en cuestión. A mí me gustaría, en esta doble vertiente, en este doble papel en el que trabajas, que representas, que es el de gestor y de seleccionador de fondos, me gustaría centrarme en el de seleccionador de fondos. Selector. Selector de fondos. Como selector de fondos, ¿cuáles son los fondos que más te gustan? ¿Cuáles son las condiciones que deben tener los fondos para poder ofrecerlos a vuestros clientes? Lo primero de todo es saber dónde quieres invertir. Luego buscamos el fondo. Ahora, ya entrando en la parte de selección de fondos, tenemos varios criterios. En primer lugar, criterios cualitativos y criterios cuantitativos. Vamos a empezar por los cuantitativos. Nosotros cogemos toda la categoría de fondos de, me lo invento, de bonos de alto rendimiento y decimos, ¿cuál es el mejor? Por favor, cogemos criterios matemáticos donde analizamos rentabilidad a tres plazos distintos, uno, dos, uno, tres y cinco años, volatilidad a uno, tres y cinco años, pues yo creo que son hasta 15 ratios. Y ponderamos por lo que consideramos que es más importante. Yo no lo escondo, ahora mismo lo más importante para nosotros es el corto plazo, dada la volatilidad que hay en el mercado. Entonces, ponderamos más los datos a corto plazo. Una vez que ya hacemos un filtro, yo que sé, una categoría suele tener entre 70 o 80 fondos, pues cogemos los dos primeros cuartiles, es decir, del 1 al 40. Ahí ya vemos esa lista de 40 fondos, es lo que queremos. De ahí sacar el fondo que queremos buscar. Vamos a los primeros, lógicamente empezamos de arriba abajo y empezamos a filtrar. Que si patrimonio, tiene que tener un patrimonio mínimo determinado, porque no podemos comprar el fondo entero. Es decir, hay un tema límite legal que no podemos comprar el fondo entero. Entonces empezamos a mirar, bajamos y decimos, el tercero, este nos gusta. Ha pasado los filtros que hemos buscado y en tamaño cuadra. Ahora hay una cosa muy importante que Pablo es consciente, que la CNMV o las autoridades europeas te obligan a que el fondo tenga un determinado, lo que viene a ser el SG, es decir, que cumplan los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Al final lo han llamado por la legislación artículo 6, 8, 9. Como nosotros Unicaja lo ha promovido, pues tenemos que tener artículos que como mínimo sean artículo 8. Eso es muy importante para nosotros, es el segundo filtro. Y el tercer filtro es el cualitativo. ¿Por qué el cualitativo que hacemos? Nos reunimos con los gestores, analizamos el fondo, como dice Pablo, tenemos en cuenta la estabilidad del equipo gestor, tenemos en cuenta que cumple con lo que dice, que es muy importante porque hay muchos fondos que te dicen, no, soy fondo, invierto en, me lo invento en renta variable española y de repente miras la cartera y dices, oye, y estos valores no son españoles. ¿Qué haces con esto? Dices, ya, pero es que bueno, veía valor. No, yo quiero o queremos que haga lo que dice. Coherencia. Coherencia. Y es difícil de encontrar, ¿eh? Es difícil de encontrar. Hay mucho donde dije, digo, digo, Diego. Y lamentablemente, pues cuando tú eliges, esto es como, oye, yo quiero elegir un híbrido. Si de repente ya vas al concesionado, no, que es que mira, al final es gasolina. Y dices, oye, pero si es que yo lo que quería era este producto. Es muy importante y lamentablemente a veces hay cambios en lo que se refiere a universo de inversión, política de inversión y eso es lo que siempre, desde un punto de vista de selector de fondos, detestas, que te cambien el producto porque, como bien ha explicado Diego, es tirar todo ese trabajo previo de selección por la borda porque dices, oye, es que me estoy fijando en esa categoría, mencionaba de, en cada asset class puedes tener una oferta de 70, es cargarse el punto de partida porque dices, es que si me vas a cambiar el resultado final, pues igual hubiese empezado en otra categoría de activo. Y luego el final, y Pablo lo sabe, es la entrevista con el gestor. Al final siempre intentamos hablar con él, que nos explique cómo lo hacen, cómo hacen el proceso, cómo construyen la cartera, si los límites que pueden tener o no pueden tener. Son muchas cosas y al final también es confianza con el gestor. Como dice Pablo, al final, si eres transparente, te gusta y lo compras y te fías de él. Porque las inversiones en un fondo de fondos, las inversiones tienen que ser a medio o largo plazo. Te puedes equivocar y dar marcha atrás, pero ahí has cometido un error en tu trabajo. Entonces al final lo que buscas es también mucha transparencia. Y luego en el día a día, pues Amiral te llama, te dice, oye, estás invertido aquí, tienes unas características de terminar la cartera, hemos cambiado esto, esto y esto, buscas transparencia. Eso que mencionaba Diego de largo plazo yo creo que es muy importante desde nuestro prisma. Nosotros cuando invertimos, por ejemplo, en una compañía, salvo que la compañía vaya presentando resultados que no nos gustan, vamos a aguantar un tiempo necesario para ver madurar esa inversión. Del mismo modo, Diego y un selector de fondos, si hace bien su trabajo, tiene que aguantar un poco. Es decir, no porque el primer trimestre, de repente, sin haber cambiado la política de inversión, el fondo lo está haciendo mal frente a la categoría, frente a un índice de referencia, no lo va a vender. Entonces, en la medida de lo posible, pues oye, tú aguantas también a la hora de haber seleccionado un producto de forma, a medio o largo plazo, estás intentando darle un voto de confianza. Obviamente, y como bien dice Diego, si hay cambios, si de repente empiezas a hacer cosas que dijiste que no ibas a hacer, o si ves, lo que digo yo, red flags, banderas rojas, desde un punto de vista de gestión, pues ya ahí te puedes empezar a preocupar. Pero también hay largo plazo y vocación de permanencia cuando se seleccionan los productos y nosotros creemos que es importante que la gente sea consciente de que al otro lado también hay una visión de largo plazo. Comentáis el tema de red flags, de banderas rojas, advertencias a tener en cuenta, esas alertas que de repente dices, uy, aquí hay algo que habéis puesto una que me parece muy significativa, que es la falta de coherencia. Que vamos, que el ejemplo que has puesto, Pablo, me parece muy significativo, ¿no? Vas a comprar un coche híbrido y de repente sales o te intentan vender uno que es única y exclusivamente gasolina. Oye, ¿a qué pasa aquí, no? ¿Cuáles son otras más advertencias o alertas rojas que hay que tener en consideración vosotros desde la industria que también nos pueda valer a nuestros oyentes particulares a la hora de seleccionar un fondo o aproximarse a una determinada gestora? A ver, nosotros, el cambio del equipo gestor nos mata a los sectores de fondos. ¿Por qué? Porque al final ya tienes que estar pidiendo explicaciones si va a ser la misma gestión. Siempre nos preocupa mucho, por ejemplo, el tema de la sucesión. Es decir, hay fondos que dicen, no, el gestor es un gestor estrella, lleva 20 años aquí, pero dices, oye, pero perdona, que él puede tener un problema personal, dejar la gestión e irse y dices, oye, ¿qué pasa con lo que hay debajo? ¿Saben lo que está haciendo el de arriba? Es decir, ese es un tema muy importante. Otro tema que también a nosotros nos preocupa es el tema de, de repente, te llega una noticia y te dice, no, que es que hemos cambiado la política de gestión del fondo, que es muy raro que pase y ahora vamos a invertir también en este tipo de activo. Oye, pues ahí también hay que tener cuidado porque cuando todo va bien es perfecto, pero como algo se complique te va a subir el peso de ese determinado tipo de activo y te puede complicar la gestión. Entonces ese es otro aviso que miramos. Luego también movimientos intradía. Es decir, al final de repente las small caps que decía Pablo cuando cae en un 5% en un día, en un mal día, lo ves y dices, oye, que el fondo ha subido un 5%. Dices, oye, qué bien. No, 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 qué bien. No, no está diciendo lo que tú quieres. Te has equivocado a la hora de seleccionarlo, pero dices, está subiendo un 5%, esto cae un 5%, lo está haciendo no como yo quiero. Esa es otra red flag que miramos. Domingo. ¿Y qué es lo que piden los clientes? ¿Qué es lo que, es decir, el cliente, y el cliente español en concreto, de un fondo de fondos, pide que cambie, pide que tenga muchos, pide que le dé seguridad, ¿cuál es la petición más clásica en esta relación en la industria y también con el pequeño cliente, con el pequeño cliente que podáis tener en un encajo? El cliente quiere coherencia. Es decir, yo, a ver, yo soy partícipe de los fondos de Amiral, a través de los productos que gestionan en un encaja, y yo le pido coherencia. El cliente a nosotros nos pide coherencia. Nosotros tenemos muchas reuniones con los asesores de la red, con banca privada, y nos piden que seamos coherente con lo que marca la política del fondo y que seamos transparentes. Es decir, que me digan, si yo digo que estoy un 20% invertido en renta variable, que esté ese 20%, que si no es ese 20%, es 30%, que lo cuente. Es un poco lo que nos pide el cliente. El cliente asume que en cualquier tipo de fondos puedes perder dinero. Entonces, al final, si tú le explicas bien lo que está pasando, él tiene que tomar la decisión de decir, oye, pues no me gusta, lo está haciendo como yo quería, pero no estoy convencido, me voy. Entonces, al final, pero lo piden coherencia, piden transparencia, piden que hagas lo que dices. Entonces, al final, es un poco lo que nos demandan. Eso es complicado, quiero decir, porque en un fondo de fondos, coherencia tuya y coherencia de todos los fondos. Sí. Claro, tú eres la puerta de entrada a asegurarle al cliente de que esos fondos van a hacer lo que más o menos le has propuesto y el cliente se fía. Porque, claro, tiene que decir, ¿quiénes son todos estos que hay aquí detrás? Claro, pero esa es un poco nuestra labor como selector de fondos. Es decirle, oye, yo conozco lo que, o intentamos conocer. A ver, lógicamente, recordamos temas de Madoff. Les pidió a mucha gente muy importante de la industria. Lógicamente, siempre tienes ese punto de que puede haber algo detrás. No lo sabes. Pero también está nuestra función de pedirles transparencia y analizar muy a fondo. Nosotros tardamos casi, podemos estar cuatro meses en analizar un fondo. O sea, que sí que nos metemos hasta el fondo del, valga la redundancia del fondo, porque necesitamos saber lo que tiene, porque nuestros partícipes, al final, es lo que demandan. O sea, casi como vosotros hacéis, Pablo, dentro de la gestora, con las acciones y las compañías, el estudio incisivo, vosotros, Diego, lo hacéis con los propios fondos. Totalmente. Misma filosofía, lo único que nosotros lo aplicamos, efectivamente, a las compañías, y ellos lo aplican a los fondos. Lo que iba a decir es que, precisamente, como es una cadena muy larga, desde el cliente final, su banquero, etc., hasta el selector, en el caso de Diego, lo que hay que evitar es que el teléfono es cacharrado. Entonces, si el cliente final dice, yo quiero esto, hasta el producto, hasta el fondo de fondos, se trata de que en toda esa cadena se respete y, como bien decía Diego, haya coherencia, haya armonía, y no hayas pedido una paella valenciana y te traigan un arroz al forno, que no sé si la gente lo conoce, pero es bastante distinto a una paella valenciana. Oye, Diego, y por regresar a la función de gestor de carteras para clientes de banca, por ejemplo, particular, o de banca con grandes patrimonios. Yo he escuchado a algún gestor de reconocido prestigio en España plantear que esta industria, de los servicios financieros, es una en la que se cumple una regla que es contraria a la sabiduría popular y es que aquí el cliente no suele tener la razón. Es decir, el cliente suele venir influido por lo que ha leído en el cinco días en la expansión, aquello en lo que invierte su cuñado, lo que ha subido fenomenal el mes pasado, no sé hasta qué punto os vienen con ese tipo de peticiones o influidos por ellas y es vuestra labor decir, mira, una cosa es lo que usted quiere, otra cosa es lo que usted necesita para los objetivos que me está planteando, lo cual demostraría que, en este caso, el cliente no siempre tiene la razón y parte de la labor del gestor es explicarle por qué lo que le conviene puede ser distinto. Buena pregunta. El tema está en que nosotros al final tenemos un chascarrillo, nosotros somos un equipo de gestión, somos siete personas, cada uno renta fija, renta variable, y yo estoy en la parte, con otros compañeros en la parte de fondos de fondos, al final hay una palabra que no la he oído nunca, pero la utilizamos nosotros, que se llama crestin, el crestin, no existe la palabra, yo estoy convencido que no existe la palabra, nos la hemos inventado. El crestin al final es el cliente que coge, compra cuando todo está subiendo y vende cuando todo está por los suelos. Esa es un poco la labor del gestor, de la gestora, informarle al cliente que la inversión es a largo plazo, punto uno. Punto dos, que se tiene que leer bien lo que está comprando, porque al final el trabajo del gestor de fondos de fondos es darle al cliente lo que ha pedido. Bueno, fondos de fondos son cualquier tipo de producto. Es decir, si quiere comprar renta variable española, el gestor, el cliente, sabe que está comprando renta variable española y él ha tomado la decisión de comprar renta variable española. Y como decía antes, si el mercado cae un 5 y tú subes un 5, ojo, pon una bandera roja porque, ojo, que no está haciendo lo que tú quieres. Entonces es un poco la labor nuestra, es decirle, oye, selecciona bien tu producto, ten en cuenta el dinero que puedes perder o que quieres ganar y a partir de ahí elige el producto. Y una vez que ha elegido el producto, nosotros le tenemos que dar lo que él ha pedido, no otra cosa. O sea que el cresting es la labor. El partícipe medio de Maglanfan, del fondo de Peter Lynch, perdió dinero. No todos los partícipes perdió dinero, que eso es un bulo que se extendió, pero sí que es cierto que, curiosamente, el partícipe medio, con un 29% de rentabilidad anualizada durante 13 años, perdió dinero. Una vez... Por el cresting. Bueno, ese esgo del inversor, eso está más que estudiado. El cresting yo creo que lo vamos a patentar. Os lo cogemos, el royalties de Mínica. No, pero es importante porque, una vez más, entramos en la importancia de la psicología de la inversión. Y hay mucha gente que, por desgracia, pues eso, compra cuando todo está caro por las nubes y vende cuando, en momentos de pánico, donde todo está especialmente barato y puede haber grandes oportunidades. A mí me gustaría, precisamente, centrarme en este último apunto. Productos concretos. Ya ha salido un poco durante la entrevista, y, en este caso, es una pregunta dirigida a los dos. Small Caps. ¿Veis claramente oportunidad de precios atractivos, potencial de regularización a medio y largo plazo? ¿Por qué está especialmente atractivo el ámbito de Small Caps? Bueno, como dice Warren Buffett, no le preguntes a un peluquero si necesitas un corte de pelo. Pero, efectivamente, nosotros, que somos una casa especializada en Small Caps, sí que es cierto que en este momento puntual vemos una oportunidad, y, vamos, así lo reflejan los índices y los principales ratios de valoración. Las Small Caps en Europa se encuentran en uno de los momentos más castigados o más penalizados de las últimas dos décadas, similares a los niveles que vivimos en 2009. Entonces, si uno no cree que estemos atravesando un periodo parecido al de post-gran recesión, pues nosotros creemos que están injustamente penalizadas. En general, la inversión en Small Caps siempre da cierto vértigo porque la gente asocia erróneamente que si inviertes en una compañía más grande estás más protegido que invirtiendo en una compañía más pequeña, pero lo cierto es que las ventajas competitivas no tienen que ver con el tamaño. Ahí tenemos compañías como General Electric o IBM, que en su momento eran auténticos gigantes, gigantes y su ventaja o su posición competitiva se vio seriamente dañada a pesar de ser compañías muy grandes y, por el contrario, hay compañías muy pequeñas que son líderes mundiales en un nicho mucho más pequeño que el de estas grandes compañías, pero que tienen las mismas propiedades, tienen una recurrencia en los ingresos altos, tienen esa posición competitiva sólida, unos márgenes buenos, o sea que el invertir en compañías pequeñas bajo nuestro punto de vista no está reñido con hacerlo de forma prudente y efectivamente en estos momentos vemos una muy buena oportunidad. Llevamos ya tiempo diciéndolo, o sea que no estoy diciendo nada nuevo, pero sí que es cierto que el mercado bajo nuestro punto de vista erróneamente está tardando en purgar esa anomalía o esa ineficiencia. Lo que sí que sabemos es que a largo plazo hay reversión a la media y cuando las cosas están baratas el mercado las termina poniendo en precio. ¿Cuándo lo va a hacer? No tenemos ni idea. Por eso mencionaba antes que desde nuestro punto de vista hay dos aspectos que priorizamos mucho, que es que sean compañías con poca deuda y que sean líderes, porque si hay una crisis, hay una recesión, pues creemos que ese perfil de compañías van a estar más protegidas. ¿Y tú, Diego, desde vuestro punto de vista? A ver, sin ser un especialista en small caps, pero nosotros, Pablo lo sabe, estamos empezando a construir posiciones en small caps, en los fondos, ¿por qué? Al final, a finales del año pasado, recordad que las small caps en Estados Unidos subieron cerca de 15-20%, ¿por qué? Porque al final se rumoreó o salió a mercado que la FED iba a bajar tipos. Entonces, al final, con bajadas de tipos y la economía sana, como la americana, las small caps vuelan. ¿En Europa qué pasa? Europa, en nuestra opinión, o en mi opinión también, que esto es un poco personal, yo creo que el Banco Central Europeo va a bajar tipos antes que la Reserva Federal. Entonces, si sumas eso, con que Europa, vale, está sacando cifras, hoy ha sacado cifras, creo, de crecimiento de 0,4%, bajitas, pero no se está metiendo en recesión. Entonces, si sumas eso, con que el Banco Central Europeo va a bajar tipos, yo creo que las small caps lo tienen que hacer. Bien, el problema está en la volatilidad, que al final, como dice Pablo, lo asocias a un valor muy volátil, a una acción muy volátil, hay que ir con cuidado. Y la mejor manera para eso es empezar a construir la posición poco a poco. Es curioso, después de la charla que llevamos, a mí se me viene a la cabeza una duda fundamental, Diego, y es que, digamos, en el papel de Amiral, en el papel de Pablo, de los gestores de Amiral Gestión, la cosa es muy sencilla y, además, muy transparente. Nosotros miramos en el largo plazo, compramos compañías que estén castigadas en el mercado por las razones que sean y esperamos a que la posición madure. Y así, además, lo transmiten. Y aquel que confía en Amiral sabe que va a tener que esperar un tiempo de maduración para que los resultados empiecen a llegar. Es decir, que no es comprar hoy para que mañana obtenga resultados. Sin embargo, decías tú, nosotros miramos al final, o sea, hay que enseñarle al cliente que la inversión tiene que ser en el medio y largo plazo, pero también miráis mucho en el corto, porque el cliente también lo exige, ¿no? Digamos, ese día a día con el cliente, imagino que será una pelea que tendréis constante. Claro, al final es muy importante. Te contratan un fondo de fondos, pasan cuatro meses, cinco meses, tienes malos resultados, tendrás ahí a los bancos de inversión llamando, ¿qué pasa, Diego? ¿Aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿El por qué? Pero volvemos un poco a lo que decíamos antes. Al final, sí. Es fácil pedirle al partícipe que dure, que esté en la inversión dos, tres años invertido en el fondo de fondos. Al final, pero al final, es verdad que se demuestra que ganas dinero. Pero nosotros, a la hora de gestionar y seleccionar fondos, jugamos con el corto plazo. ¿Por qué? Porque es muy importante también el acertar en la toma de decisiones. Al final, es psicología. A mí nos pasa muchas veces que metes un fondo, de repente el mercado te ha subido, te ha dado la razón, ha subido las small caps americanas un 10%, y dices, fenomenal, pues ya te olvidas y vas mirando otra cosa que no esté funcionando. Pero puede pasar que compres un fondo o una idea de small caps asiáticas, no te funcione, empieza a caer, 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 y ya metes la psicología y dices, no, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, y no tienes paciencia. Y a mí me pasa, ¿eh? Y no tienes paciencia, vuelves a reanalizar por qué las metiste, y dices, creo que me he equivocado. Entonces, ahí hay que ser claro con el partícipe y decirle, oye, me he equivocado. No, no pides perdón porque al final es una decisión, no tenemos nadie, la bola y cristal, pero dices, oye, me he equivocado, y hemos dado vuelta atrás y hemos ido por aquí otra vez. Entonces, claridad, coherencia, transparencia, es lo que necesitan los partícipes. Y como bien dice Diego, nosotros también en la parte de selección de compañías, cuando te equivocas, una de las cosas más importantes es actuar muy rápido, decirlo abiertamente y salir de ahí. En ocasiones, pues Diego mencionaba el caso de la renta variable asiática, pues por ejemplo, ha habido muchos inversores que quizás se han equivocado con el peso que tenían en China, con la filosofía de inversión que tienen, o la estrategia que tienen a la hora de abordar el tema de China, y se han dado bastantes tortas. Es simplemente por explicar que si una masa de clientes empieza a decir, oye, no hablan directamente con Diego, el interlocutor, que quizás esa figura la podemos ver otro día, hablan con su banquero o con su asesor de inversiones. Muchos asesores de inversiones que tengan un mismo mensaje, pues van a hablar con su responsable, y luego ese responsable, pues a lo mejor es un director comercial o en roles similares, dentro de banca privada, van a hablar con el equipo de gestión, y les van a decir, oye, que estamos teniendo muchas críticas por A, por B, por C, y luego ahí es donde tiene que haber un tira y afloja de, oye, que es que nosotros estamos convencidos de que esto es lo correcto. Eso es un poco lo que decía Luigi, de a veces en esta industria el cliente no siempre tiene la razón. Y ahí en ese tira y afloja, que obviamente pues hay en ocasiones tensiones, lo que tiene que prevalecer es la coherencia o la sensatez a la hora de invertir. Por eso es muy importante el invertir a largo plazo. Es que me dice Pablo, el flujo de información en una entidad, hasta que llega a mi mesa, pues puede pasar por 6 o 7 departamentos. Llega el cliente, no está contento, se queja en la sucursal, el de la sucursal pasa al director comercial, del comercial al territorial, del territorial a mi jefe de inversiones o a mi director general, del director general al CEO de la compañía y del CEO a mí. Teoría del CEO sabe perfectamente lo que está pasando, pero bueno, nosotros lo analizamos más en profundidad. Es un flujo enorme, pero porque al final es imposible para un gestor estar pendiente del cliente. Hacemos reuniones con banca privada porque son un grupo más pequeño, pero el flujo de información es muy importante mantenerlo. Bueno, pues un día importante, en tu dinero nunca duerme, nos habéis abierto una puerta a una parte de la industria que no conocíamos, que nos era ajena y que denota que existe un trabajo enorme detrás por parte de las compañías y que también obliga a otra parte del sector, en este caso a las propias gestoras, a tener siempre bien aseados sus productos, buena transparencia y a los equipos gestores, bueno, pues hay disponibles para que puedan hablar y charlar también con los propios electores de fondos y con los gestores. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que no sea la única vez que vengas. Yo encantadísimo y muchísimas gracias. Más veces y a seguir hablando de estas, bueno, pues estas cosas que a veces se nos olvidan, ¿verdad Manolo, Domingo, Luigi? No que no se nos olviden, sino que no hemos tratado en profundidad y que es una parte de la industria muy bonita también para conocer cómo van funcionando esas tripas que en muchas ocasiones nos olvidamos de ellas. Pablo, muchas gracias a ti también. Gracias por aceptar la propuesta de abrir un poco las tripas de la industria. Bueno, pues aquí transparencia. Aquí sí que la tenemos. Muchas gracias. Y además, mira, una pista cuando tengas ahí que aleccionar un poco a los clientes. Oye, que escuchen, tu dinero nunca duerme y seguramente vengan ya con las ideas de largo plazo encima. Diego, Pablo, muchísimas gracias a los dos. Os despido en este caso ahora que tenemos que hablar un poquito de tertulia de actualidad y espero que nos veamos muy pronto. Por supuesto, sí. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a los inolvidables de la inversión con Trade Republic. Un ratito y volvemos con la tertulia. En tu dinero nunca duerme los inolvidables de la inversión con Trade Republic. Y una semana más con Trade Republic y con Antón Dieztubetsu, Country Manager en España, repasando básicos de la inversión. Hemos repasado en esta semana rentabilidad, riesgos, tipos de activos. Pero para que no se nos pierda la gente, vamos a centrar qué tipos de activos hay. A ver, Antón. Sí, un poquito un resumen después de todo lo que hemos hablado de factores de riesgo, factores de rentabilidad, qué determina la rentabilidad a largo plazo de una cartera. Hasta los derivados, nos hemos metido ahí en esa rienda. Yo quería hablar de cuáles son los dos grandes paquetes de activos. Por un lado están los más tradicionales, comunes y accesibles, que son las acciones y los bonos. Dentro de la renta variable y la renta fija, acciones, pues oye, tienes las growth, las value, las defensivas, las cíclicas, etcétera, etcétera. Luego en bonos tienes los gubernamentales, corporativos, alto riesgo, investment grade, que son los que tienen todos los parabienes de las agencias de calificación. Los high yield, que son los que no están tan analizados y tienen que pagar los riesgos, etcétera. Al final, estos dos activos forman parte de la mayor parte de las carteras, pues porque son fácilmente accesibles, con poco capital, y además la rentabilidad que aportan es la adecuada. Pero luego hay una serie de activos que son normalmente menos accesibles, que son los llamados alternativos. Y dentro de los alternativos podemos hablar del inmobiliario, el inmobiliario tradicional, como puede ser de parte de tu patrimonio, pues puede ser tu vivienda habitual o una vivienda que alquilas, pues también te genera rentas pasivas, o puedes hacerlo de manera cotizada a través de los rates, que son fondos que invierten en inmobiliario, que aquí serían un poco las Ocimis. Pues oye, te dan esa exposición al activo de una manera diversificada y cotizada, dándote liquidez. Un pequeño paréntesis en este sentido. A mí siempre me gusta recordarle a la gente, oye, que tú me dices que en tu cartera no estás expuesto a inmobiliario, pero chico, tienes una casa en propiedad, y además te acabas de comprar una segunda vivienda en la playa. Oye, yo creo que dentro de tu patrimonio ya casi pesa más el inmobiliario que lo que tengas en acciones, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, y esto es además un tema muy interesante que va dentro de una ciencia que es el behavioral finance, de la gente cómo se comporta y razona respecto a las inversiones, y pues hay una tendencia a veces a separar tu patrimonio. No, no, es que esto es mi casa, no, esto es el dinero de la universidad. No, no, todo esto es tu patrimonio. Entonces míralo todo en su conjunto, ¿no? Pero bueno, dentro de estos alternativos que son de más difícil acceso, pues tenemos el private equity, la inversión privada, la inversión en empresas privadas o el venture capital, la inversión en startups que dan una gran rentabilidad, pero tienen un horizonte temporal súper largo y una iliquidez brutal, porque al final son empresas que no cotizan. Entonces tú estás prestando el dinero a un fondo para que compre una serie de empresas, las gestione, las optimice y luego las venda. Pues imagínate la iliquidez de esa inversión. Tienes las materias primas, las divisas, las criptomonedas, son cosas que hay que tener en una cartera, pero normalmente en una menor medida, ¿no? Y se han venido caracterizadas por la falta de accesibilidad o la complejidad de utilizarlas. En el caso de 3Republic, obviamente, pues tenemos un montón de activos de renta variable, ya sea las acciones directas o a través de ETFs que te permiten diversificar con muy bajo coste, o incluso, como mencionábamos la semana pasada, a través de derivados tú puedes obtener exposición a la renta variable. Por otro lado, el año pasado lanzamos la inversión fraccionada en bonos. Los bonos, aunque son accesibles, han estado determinados porque la inversión mínima es muy elevada, porque un bono, cuando tú lo compras, normalmente tienes que destinar 50.000 o 100.000 euros para poder comprarlo, en muchos casos. Entonces, nosotros conseguimos fraccionar la titularidad de un bono para que la gente desde un euro lo pueda comprar. Entonces, hemos roto una barrera de accesibilidad para la compra directa en bonos, pero también tenemos los ETFs de bonos, que puedes comprártelos con un vencimiento determinado, puedes comprar bonos que van reinvirtiendo los cupones y los vencimientos, los vuelven a reinvertir, tienes una exposición continuada. En los distintos tipos de bonos que mencionábamos hace un segundo, también lo tenemos. Por otro lado, de la parte menos accesible de activos y que también conforman parte de la cartera, tenemos las criptomonedas, que ahora están muy de moda porque con el lanzamiento de los ETFs ahora hay mucho inversor tradicional que quiere tener esa exposición, porque creen que a largo plazo van a tener un huequito en una cartera diversificada. Oye, dentro del 100% de mi inversión, ¿debería destinar un 5% o un 3% a criptomonedas? Pues igual sí, la gente está buscando ETFs para no tener que acudir a plataformas extranjeras que igual no están reguladas o que tienes que gestionar tus propias claves de los monederos y mil historias, pues la gente quiere acceder a estos ETFs. De nuestro lado, como plataforma regulada ofrecemos exposición directa a criptomonedas, te las puedes comprar, pero no te permitimos ni sacarlas ni traspasarlas de fuera adentro, simplemente puedes comprar y vender criptomonedas. Si quieres tener exposición a largo plazo a esas criptomonedas, las puedes comprar. Nosotros nos encargamos de custodiarlo y que esté todo seguro y lo hacemos de una forma regulada. De hecho, ya teníamos el negocio de criptomonedas y el Banco Central Europeo nos otorgó la licencia bancaria, que es un reflejo de, oye, pues estos tíos lo hacen en serio, les vamos a dar la licencia, a pesar de que estén ofreciendo cripto, que es un sector que a muchos reguladores les genera mucho miedo, porque han pasado muchas cosas que no son buenas para el inversor minorista. Y nada, también tenemos obviamente exposición a divisas, exposición a materias primas, que necesariamente se hacen con el uso de derivados. En nuestro caso tenemos los warrants y tenemos un tipo de producto similar a los ETFs, que son los exchange traded products, que te permiten obtener exposición apalancada a través de un formato ETF a determinadas materias primas y divisas. Los que tenemos, la mayoría son de Wisdom Tree, que es una gestora muy conocida, que se dedica a la emisión de este tipo de producto, y te dan un apalancamiento moderado y exposición, porque no es como los derivados que te apalancan 100 veces o 50 veces. Estos son tipo ETFs que están apalancados dos veces, tres veces, te permiten hacerlo inversamente, es decir, oye, quiero ponerme corto de trigo, pues lo puedes hacer dos, tres veces. Al final es más moderado que una exposición a través de un derivado directamente. ¿Por qué comento esto? Porque todo tiene su lugar dentro de una cartera muy bien diversificada. Te puedes limitar a la renta variable y renta fija, y te va a ir genial, y es lo más tradicional y lo más habitual. Pero si quieres tener un componente de activos que a largo plazo suelen dar una rentabilidad superior a la de los mercados públicos, o activos que cotizan pero que llevan una complejidad superior, lo puedes hacer a través de estas herramientas. Entonces, ojalá algún día busquemos alternativas líquidas y con importes mínimos para acceder a hedge funds, acceder a private equity, que a día de hoy solo está destinado a clientes institucionales o grandes patrimonios, porque te piden muchísimo dinero para invertir. Pero bueno, yo creo que se podrá innovar tarde o temprano. Claro que el catálogo de productos que tenéis es muy bueno, y aquí, en estas semanas, en estos inolvidables, hemos intentado poquito a poco ir enseñando los fundamentales que tienes que conocer antes de darle al botoncito de comprar este o aquel producto. Contra y Republic es facilísimo, tengo que decirlo, es una plataforma, la verdad, muy accesible, y todos los productos están muy bien explicados. Así que, Antón, yo creo que misión cumplida en este caso. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Los inolvidables de la inversión. Con Trade Republic. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens. Especialistas en inversión pasiva. Bueno, y después de los inolvidables de la inversión con Trade Republic y con Antón Dieztubet, pues tiempo de tertulia. Hoy con Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Encantado estar con vosotros. Profesor financiero, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y uno de nuestros analistas de cabecera para asuntos más pegados a la actualidad. Yo creo que en una semana como esta no podíamos dejar de hablar de algo que, en el informe que publicaba esta semana el propio Banco de España, se señalaba muy directamente y es ese deterioro institucional que se nota en España y que puede afectar a las propias inversiones. ¿Crees, Gustavo, que se empieza a percibir esto como un riesgo adicional a la hora de la toma de decisiones de los grandes actores financieros? A ver, debería ser que sí, ¿no? La teoría debería mostrarnos que sí. La realidad es que poco importa porque el bono España está intervenido, ¿no? Como el resto de bonos y están cotizando unas TIR, que es un riesgo país muy bajo con respecto a la tasa libre de riesgo, que es el bono alemán. Y esto es porque el Banco Central Europeo lleva ya muchos años interviniendo el riesgo, interviniendo en el mercado, con lo cual no deja que afecte demasiado los temas políticos a los bonos, ¿no? Que es como se financian los países. Si fuera como tú dices, que es como debería de ser, Luis, la realidad es que España debería estar cotizando entre un 7 y un 8%. Es decir, yo diría que en Jairis... ¿El bono a 10? Sí, probablemente, un 7%. Si no fuera el principal cliente de Europa, porque el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo compra el 30 o 40% de la deuda de España. Es decir, está completamente intervenido. Pero ningún inversor, digamos, sensato y racional, financiaría España al 2,5% a 10 años. Eso es una completa anomalía financiera, teniendo en cuenta que España es el país con mayor tasa de paro natural y estructural y, además, juvenil, pues me parece que es demasiado imprudente, ¿no? Aparte de que la economía española no está absolutamente nada diversificada y hay un riesgo político muy alto, ¿no? Hay un riesgo que eso debería estar claramente justificado por las TIR del bono, que no puede ser porque está intervenido, ¿no? Fíjate, Menolo. El 7-8% estamos hablando de los peores momentos de la crisis de deuda del año 2010-2011, cuando la prima de riesgo estaba en la conversación de los españoles cuando se iban a tomar café. Efectivamente, eso desaparece cuando Draghi pronuncia las famosas palabras mágicas de haré todo lo posible, créanme, y empezó a comprar deuda soberana en el mercado secundario como si no hubiera mañana, violentando, violando, vulnerando un principio básico del Banco Central Europeo. Gustavo, esto en cuanto a deuda pública, pero me gustaría también conocer tu opinión sobre qué pasa con la inversión privada. ¿Cómo afecta la inseguridad jurídica, la incertidumbre política, el declive institucional a la inversión de las empresas? Ya no solo nacionales, sino muy especialmente extranjeras. Estamos viendo algunos indicadores preocupantes en esa materia, ¿no? Bueno, pues claro, es que si nos fijamos en el IBEX 35, pues ahí no vamos a ver... No vamos a tener un buen termómetro de lo que está sucediendo realmente porque el IBEX 35, el 80% de los beneficios operativos los tienen fuera de España y en países que tienen bastante menos riesgo país que España en cuanto a la inversión extranjera privada, pues es un gol por toda la escuadra, ¿no? Yo creo que cada vez es más complicado invertir en España porque tenemos, como bien sabéis, un riesgo burocrático increchento y la realidad es que no es una buena plaza para invertir en España, aparte que tiene un sector muy poco diversificado. España no tiene prácticamente nada de industria, nada de tecnología y lo único que tiene es turismo y poco más, ¿no? Así que, bueno, no es alentador, pero es que ni siquiera es alentador por una de las cosas que han impulsado siempre a España, que es el real estate, ¿no? El negocio inmobiliario, pero el negocio inmobiliario cada vez está más intervenido y no va a ir a mejor, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos pasando malos momentos, que España va a pasar malos momentos. Que no es una plaza agradable para establecerte, quiero decir, aunque no te das tecnología y dices, bueno, soy un Google o soy, no sé, un Tesla, pues monto una gran sede en España, hay buen clima, tenemos buenas infraestructuras, tienen impuestos bajos, facilidades, libre mercado, capitalismo, no, aquí no, aquí estamos diciendo, el mensaje que estamos lanzando al exterior es, ojo, que aquí nos metemos con los empresarios, nos molestan las empresas que generan beneficios, grabamos los beneficios, todo lo que podemos un poquito más y vamos a seguir así y más y más y más. Y además, si luego nos metéis en problemas judiciales y llegamos a un laudo, vamos a impagar, que es lo que está haciendo España. Un cartel malísimo, ¿no, Domingo? Sí, lo que pasa es que cuidado con lo que decíamos de que el BCE es verdad, tiene intervenido el mercado y no permite o modera mucho que las diferencias de riesgo se plasmen en los precios, porque eso tiene la derivada buena, entre comillas, que es verdad, que nos financiamos más baratos, pero también tiene una derivada mala y es que no estás en tus propias manos. Si el BCE mañana dice que deja de apoyar a la economía española o que se empieza a no fiar del gobierno español, o hay otra crisis política como la del año 2010-2012 en el que algunos países dicen que no van a seguir respaldando lo que hagan los países del sur, pues estamos en unos niveles, que has dicho Gustavo, muy preocupantes, pero yo no sé si el Estado español podría pagar esos precios, esos tipos de interés. No, no, no podría pagarlos. España sería automáticamente rescatada, ¿no? De hecho, ya ha sido rescatada de una manera encubierta. Pero yo creo que ese es el futuro de donde va España. No sé, yo como inversor que soy y analista, pues lo veo claro, ¿no? Es una cuestión de tiempo que al final las primas de riesgo se desliguen del Banco Central Europeo porque el Banco Central Europeo ya no puede hacer más. De hecho, está amenazando, y digo amenazar, ¿eh? Fíjate, con bajar los tipos de interés, cuando debería de ser, utilizar un adjetivo más positivo, ¿no? Pero digo amenazar porque tú no puedes rebajar los tipos de interés ahora mismo, además adelantándote a la Reserva Federal, que no los va a bajar, porque le están diciendo los bonos americanos que no los toque. Y además tenemos un superciclo de comodities que probablemente estemos a las puertas ya de un inicio, con un cobre subiendo, un petróleo subiendo, el oro disparado. Así que la realidad de Europa es muy complicada porque, por un lado, necesitas bajar tipos de interés porque la enorme deuda soportada es impagable. Si no bajas los tipos de interés, no es como Estados Unidos, que tiene más capacidad para exportar inflación. Y por otro lado, si bajas los tipos de interés, lo más normal es que repunte de manera bruta la inflación, con lo cual imagínate la película de terror que tenemos en Europa. Yo lo veo muy claro, ¿no? Yo creo que el euro se va a pique, es cuestión de tiempo, no quiero ser catastrofista, que se vaya el euro a pique es bueno para todos. Por tanto... Bueno, para nosotros no lo tengo tan claro. O sea, yo si fuera alemán sería anti-euro, pero siendo español... Siendo español soy euro a muerte. Euro a muerte. Tenéis toda la razón, digo desde el punto de vista del libre mercado, ¿no? Sí, sí. Es cierto que lo que nos ha salvado a España es el euro porque, si no, un gobierno como el que tenemos actualmente, pues tenemos una inflación de 100% seguro, ¿no? Como poco, ¿no? No, no, sería terrible. Gustavo, no tenemos tiempo para más. Gracias por esas pinceladas de análisis que arrojan un poquito de luz a la situación que atravesamos. Domingo, muchas gracias a ti también. Manolo, Luigi, desde Value School, gracias a todos. Y a todos ustedes, señores oyentes, aquí les espero la semana que viene con asuntos seguros de su interés. Y hasta entonces, pues solo me queda desearles que sean ustedes muy felices.